Hablamos ahora del COVID. La incidencia acumulada en mayores de 60 años se sitúa en 221 casos por cada 100.000 habitantes. Están preocupando la aparición también de nuevas variantes, el aumento considerable de casos de gripe, que previsiblemente, según apuntan muchos expertos, se producirá. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha recordado que el virus sigue circulando, ha hecho un llamamiento, por tanto, a la responsabilidad. Y de todos estos temas vamos a hablar con un experto en vacunas, investigador del CSIC, Vicente Larraga. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bien, ya dos buenos días. Un placer tenerla aquí en el 24 Horas. Estábamos hablando de ese repunte claro de casos, casi 200 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Podríamos hablar ya del comienzo de una nueva ola? Porque en Europa algunos países ya están hablando de una nueva ola. Sí, sí, vamos aproximadamente un mes de retrasados con respecto a Alemania e Italia, en el norte de Italia. Entonces es muy probable que nosotros lleguemos el mismo camino. Hace un mes teníamos por encima de 50, llegaba a 100, ahora tenemos 221. Muy probablemente estamos empezando un nuevo pico. ¿Hay riesgo de que surjan, lo decíamos, nuevas variantes y que las vacunas que tenemos actualmente no sean igual efectivas? Desde luego. Continuamente el virus está mutando y se están obteniendo nuevas variantes. Las vacunas que tenemos hasta ahora funcionan razonablemente bien, pero sin duda habrá que ir modificando las vacunas de acuerdo a la modificación del virus para ser efectivos. Tiene que continuar la investigación de las vacunas. Otro asunto que se pregunta a mucha gente en la calle, ¿no? Vemos que sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en transporte público, hospitales, farmacias, pero ¿debería de ser obligatoria en más espacios, espacios públicos? En todos los espacios en los que haya una gran concentración de personas debería ser obligatorio, porque la mejor forma de contener la propagación de la enfermedad es la mascarilla. Claro, mucha gente estamos viendo ahora, ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe, estamos viendo a muchos de nuestros mayores vacunándose en los centros de salud, que hacen muy bien. ¿Nos enfrentamos ante un otoño-invierno complicado con estos nuevos casos de COVID, repunte de casos de gripe? Probablemente sea diferente a los otros, pero tampoco hay que alarmar a la población. Es probable que como hace dos años que no tenemos epidemia de gripe, esta sea un poquito más fuerte, es probable, todo el mundo lo espera. A eso se va a unir el COVID, se tiene que estar empezando a subir otra vez. Entonces, algo más habrá, pero tampoco hay que crear una situación de alarma porque está controlado por el sistema, por el momento. Yo creo que es muy importante recordar en este punto, porque a veces nos ligamos un poco los ciudadanos, ¿verdad? Diferenciar los síntomas entre catarro, gripe, COVID, porque algunos son parecidos, pero hay matices, ¿no? Sí, sí, son bastante parecidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los dolores de cabeza suelen ser más frecuentes en COVID, y los dolores de garganta también. La fiebre no, la congestión no, pero esos dos síntomas, tanto el dolor de garganta, que suele ser más intenso, y el dolor de cabeza, que también suele ser más intenso, es más propio de COVID, y bueno, yo sugeriría que hay que hacerse la prueba en esos casos, en esos otros no. ¿Cómo va la administración de esa cuarta dosis? Porque veíamos que era para mayores de 80 años. No sé qué respuesta está teniendo en general la población, si se están vacunando, si no, si se va a ampliar a otros grupos de edad. Bueno, si uno se puede fiar del círculo cercano, en mi círculo, que en mi casa, somos bastante gente mayor, casi todo el mundo se está vacunando. Pero es un ejemplo muy limitado en el tiempo. Yo creo que sí, que la mayor parte de las personas son conscientes de la protección que les proporciona la vacuna, y entonces lo están haciendo. ¿Usted lo recomendaría? Yo sin duda, sin duda lo recomiendo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? Porque esto también es otra duda, que mira que lo preguntamos, insistimos a los expertos, pero no nos queda del todo claro. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para poder vacunarnos si nos hemos infectado? Que hay gente que se ha infectado hace poco, menos de seis meses, ¿se puede vacunar? ¿Hay que esperar? Sí, sí, normalmente, digamos que a partir de los tres meses hay una predisposición individual, ¿no? Pero a partir de los tres meses se puede una vacuna. ¿Qué diferencias hay entre las vacunas que conocemos, que nos hemos puesto todos desde el comienzo de la pandemia, y las que están surgiendo ahora? Porque hay que combatir nuevas cepas, pero ¿qué efectos secundarios tienen? Efectos secundarios en general, los mismos que los anteriores, porque lo único que se modifica es la secuencia de la proteína S del virus, que es la que se introduce, muy idéntica a la cepa Omicron. Lo que pasa es que los efectos secundarios dependen más de todo el acompañamiento de la vacuna que de la vacuna en sí misma, ¿no? Entonces va a ser más o menos lo mismo, no hay grandes diferencias. Al final se va a luchar contra un primo hermano, ¿no? Exacto. Del que ya conocemos, del virus original. En cuanto a la presión hospitalaria, claro, nosotros nos guiamos por los datos que da el Ministerio de Sanidad. Es verdad que no es el dato diario de hace unos meses, es un dato, bueno, pues semanal, solo para determinado grupo de población. Pero la presión hospitalaria vemos que sigue siendo baja, se mantiene, ¿no? Se mantiene y probablemente se mantendrá. Puede que tengamos un pico alto, pero yo dudo que tengamos algo muy, con mucha pendiente, una curva con mucha pendiente, porque tenemos un país muy vacunado, es de los más vacunados del mundo, entonces es una gran suerte. Aunque haya infecciones, tener una infección grave como para ingresar no será tan frecuente. ¿Algún último consejo? Tenemos las cámaras para los ciudadanos que le están escuchando de cara a este otoño-invierno que tenemos ya encima. Pues simplemente que consideren que la infección no se ha terminado, la pandemia sigue, aunque estemos en un nivel bajo, y que sigan tomando las precauciones. Las mascarillas en los sitios que estén abarrotados de personas son muy, muy útiles y que tengan precaución. Que no olvidemos las mascarillas, ¿no? Que al final nos han salvado durante los meses más duros. Vicente Larraga, investigador del CSIC, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Un placer.